Querer tú portarte bien con alguien que realmente está buscando algo para joderte Te lo voy a decir en público, güey No mames Te lo voy a decir en público, güey Yo sigo bien agüitado, güey Es un momento difícil y nada más quiero agradecerles el apoyo y el cariño que me han brindado Desde el momento en el que dieron a conocer su relación, Cristiano Dalí y Belinda han dado muchísimo de qué hablar Su diferencia de edad, sus lujosísimos regalos, su compromiso y la música que han lanzado desde que están juntos Son solo algunos de los motivos que los han puesto en el ojo del huracán Pero ahora han dado muchísimo más de qué hablar, dando a conocer que ya no están juntos Así es, tal cual lo acabas de escuchar, la pareja Nodeli dio a conocer a través de redes sociales que terminaron Específicamente lo dio a conocer Cristiano Dalí Sin embargo, momentos antes de que el cantante lo confirmara La periodista Inés Moreno a través de su cuenta de TikTok Había mencionado que ambos le pusieron punto final a su historia de amor Pero que al parecer Belinda había terminado con Cristian En su cuenta de TikTok La periodista mencionó que ahora estaremos esperando Como Cristian se estará quitando todos los tatuajes que se hizo en honor a su pareja Sin embargo, fue durante la noche de este sábado 12 de febrero Que a través de su cuenta de Instagram, Cristiano Dalí escribió A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja Llevándonos cada uno lo mejor del otro Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo Pido respeto por la decisión que hemos tomado En donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera Y siempre deseándole lo mejor uno al otro Por los tiempos felices vividos y los de prueba también A los medios de comunicación, con mucho respeto les comunicamos Que no hablaré más del tema Les envío mucho amor A los pocos momentos de haber dado a conocer esta tremenda noticia El también compositor respondió algunas preguntas A través de su cuenta de Twitter Ciertas personas estuvieron cuestionando a Cristian Dalí Acerca de las verdaderas circunstancias Por las cuales ambos terminaron su relación Sin embargo, las respuestas de Cristian nos demuestran Que hay algo bastante oculto ahí Prácticamente y de una manera indirecta Cristian Dalí Le está echando toda la responsabilidad del rompimiento a Belinda Una usuaria le escribió el siguiente mensaje a Cristian Dalí A través de Twitter Eres un poco hombre, Nodal Yo no sé cómo fue que pudo soportar tanto tiempo que estuvieras con ella En vez de decir tanta mam*** Agradece que gracias a ella te hiciste conocido Para sorpresa de muchísimas personas Cristian Dalí le respondió a esta persona diciendo lo siguiente Ese es el problema Ustedes no más piensan en números En belleza física Y cuál darme a conocer Si ya era el artista más escuchado de México Y charteado globalmente Y sigan hablando m***a Y a ver después cómo defienden a su artista Quédense con lo bonito Último aviso Uuuuh Para este momento Vaya que podemos ver los verdaderos sentimientos de Cristian Dalí Relucir a todo lo que dan En un siguiente mensaje Otra usuaria le escribió al cantante ¿Qué decepción tan grande nos acabas de dar a todos los que te apoyamos en su momento? Ya sin andarse con rodeos el cantante de 23 años de edad Ahora sí mencionó el nombre de Belinda Y en su cuenta oficial de Twitter Cristian Dalí escribió Decepción la que me llevé yo Y como fans Mejor ni sigan Y dejen las cosas bonitas Porque la única afectada va a ser Beli Si se habla a fondo ¿Qué es lo que realmente habrá pasado? ¿Y por qué después de escribir estos mensajes? Como que Cristian se arrepintió Y a los pocos minutos los borró Por ahora Belinda únicamente respondió un mensaje de su mamá Haciendo énfasis en que precisamente ese día Era el aniversario de su abuelita Quien tristemente partió de este mundo Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye